El caso por la muerte de la pequeña Lucía Vivar en Pizarra ha sido archivado por la jueza. La titular del juzgado de instrucción número 10 de la capital ha ordenado el archivo de la causa abierta sobre el fallecimiento de Lucía Vivar, la pequeña hallada muerta el pasado 27 de julio en las vías del tren, siete horas después de su desaparición en la estación de Renfe de Pizarra. Así lo recoge en un auto al que ha tenido acceso el diario Sur de Málaga en el que se indica que de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetuación del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que procede a decretar el sobreseguimiento provisional de las actuaciones. Hay que recordar que a mediados del pasado mes de abril la Fiscalía solicitó el archivo de la causa, enviando un escrito unos días después de que la jueza denegara que se practicaran las últimas pruebas que había solicitado la familia. En concreto, el fiscal instó al sobreseguimiento provisional de la causa penal al considerar que no consta suficientemente acreditado que los hechos sean constitutivos de un delito de asesinato. Por su parte, la familia insiste y van a seguir reclamando que se siga investigando la muerte de la pequeña Lucía. Bueno, pues un año más tenemos las noches al fresquito en Cártama. Todo el mes de julio completo, pues desde el área de juventud se van a hacer actividades para los pequeños y mayores, desde lunes hasta sábado. Tendremos, pues, Mójate en la noche, donde se abrían dos días, uno en Cártama y otro en la estación, la piscina municipal para que la gente pase y disfrute de una noche, una velada con castillo y con atracciones en las piscinas. Tendremos rutas de senderismo, rutas de bicicleta. Tendremos este año como novedad, pues, la batalla de gallos, que es como una especie de concierto de rap, ¿vale?, donde, pues, los chavales se interpelan unos a otros con el rap. Tendremos también un concierto de la música ochentera, ¿no?, el 5 de agosto. El 4 de agosto. Tendremos también... Hay una Big Bang en la calle también, que también es una novedad este año, un concierto de una Big Bang de Málaga, que también lo haremos, bueno, no sé exactamente el día. Y, bueno, y prácticamente todas las actividades que tenemos durante todos los años, pero siempre con alguna novedad incorporada este año, nueva. Este año también tendremos cine al fresquito, donde intentaremos, pues, semanalmente publicar las películas que se van a proyectar, ¿vale?, una cosa también que nos lo demandaban los vecinos y vecinas, que no sabían qué películas proyectábamos. Y este año, pues, o sea, con unas empresas se ha contratado para que sepamos semanalmente qué título se va a proyectar en estas veladas de Noches al Fresquito. Así que, a partir de hoy, ya publicaremos lo que es toda la programación para que los vecinos y vecinas, pues, puedan disfrutar con pequeños mayores de todo el mes de julio de estas Noches al Fresquito en Carta. Pues, básicamente, FEDELORCE lo que hace es, lo que hace es ayudar a, bueno, ayudar a prosperar a las empresas asociadas que tienen. Nosotros tenemos un ámbito comarcal, abarcamos a Lorín de la Torre, Carta, Mapizarra y Álora, de momento. Y son en torno a medio centenar de empresas y lo que hacemos, básicamente, pues, es ayudarles a ellos a prosperar, a darles un marco de relación en el que puedan prosperar sus negocios, un marco de interrelación, ofrecer una serie de servicios y una serie de ventajas para ayudarles a todo eso. Tenemos un pensamiento global y después desarrollamos una actuación de tipo local. En cada una de las localidades tenemos convenios con distintos ayuntamientos, con cada uno de ellos, y eso marca un poco la actividad que se va desarrollando en cada municipio. Podríamos decir que es el único ente, hasta ahora, de carácter privado empresarial, que se va abriendo un poco camino en el ámbito de lo privado, en el ámbito empresarial, en el ámbito comarcal, empiezan a surgir movimientos de este tipo y esto, otra de las cosas que hacemos es intentar, a medida de lo posible, ir creando, ir poniendo los cimientos para crear una cierta conciencia de comarca, que creemos que es muy interesante en el área metropolitana nuestra, en el Valle del Guadalhorce, que está muy dependiente, quizás demasiado dependiente de lo que es Málaga capital. Y nosotros vemos muy positivo que la comarca del Guadalhorce tenga una voz, tenga una conciencia de comarca, tenga un espíritu de comarca, un espíritu de cooperación, un espíritu de avance en común, que creemos que es muy interesante tanto para la economía como para el mundo privado, incluso el mundo político a nivel representativo y como instituciones. Lo más destacado este año, por una parte, las actividades de marketing colaborativo, las campañas de Navidad, el Día de la Madre, el Día del Padre, San Valentín, todas estas acciones que hemos hecho en apoyo de la empresa local del comercio. Y, por otra parte, lo que nosotros intentamos es hacer un espacio relacional y un espacio formativo, lo más innovador que podemos, con tres actividades distintas. Una es el cuernes innovador, varias se han desarrollado en Pizarra, otras se han desarrollado en Cártama y otras en la Orin de la Torre. Es una conferencia participativa con un espacio networking relacional. Hay otra actividad, que es el FEDEL Mentoring, que son espacios con un número de asistentes más reducido, donde se trata de un tema muy específico, una herramienta específica que la gente puede incorporar a la gestión de su negocio el siguiente día. Y otro evento, que es el Meeting Talent, que son empresarios que ya tienen una cierta experiencia, que vienen a contarnos un poco cómo les ha ido la vida, cómo superaron sus etapas difíciles y que están resultando con una aceptación importante y muy instructiva, muy interesante. ¿Qué le decimos a las empresas que nos puedan estar viendo para animar a los animales a que participen en FEDELORCE? Pues les pedimos que se integren, que vean un poco las ventajas que les ofrecemos, que todos entendemos muy fácil que la unión hace la fuerza y se trata de eso. Es muy interesante para la prosperidad de ellos, para crear un marco de relación y para crear un marco de prosperidad donde podamos defender nuestras empresas, nuestros productos. Hace falta tener esa idea de unión y una entidad de gestión capaz de, de alguna forma, defender nuestros intereses. Les pedimos que se integren por ese motivo. También les pedimos que se integren porque hay una línea de colaboración muy importante con los ayuntamientos en la que nos apoyamos mutuamente y se están haciendo cosas muy interesantes, como todo se verá en el medio plazo, pero se están haciendo cosas interesantísimas. Y aparte, pues porque hay una serie de ventajas, de convenios y de opciones que hay, que disfruta el asociado que son muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, el convenio que acabamos de firmar confión, con unas condiciones excepcionales para hacer publicidad en televisión y para aprovechar la ventaja que te da la fibra óptica, que es una cosa que, por ejemplo, en Pizarra no se valora mucho, pero que tenemos fibra óptica de 500 megas que ni el PTA la tiene ahora mismo en muchos de sus edificios. Es decir, que hay un potencial por ahí que desarrollar y hay muchas empresas en nuestro colectivo muy interesantes que necesitan promoción y nos tienen un poco dispuestos a hacer esa labor y ayudarles en la medida de lo posible a todos a prosperar y después que aprovechen un poco las ventajas y servicios que les ofrecemos, que son muy interesantes ya. Que pasen, que consulten, que llamen y que se integren y que nos ayuden a crear esta idea de comarca económica que estamos intentando sacar adelante. La gente está haciendo la realidad con nosotros al escuchar que había 2.200 huevos en la cámara y yo lo siento por la gente del ayuntamiento que digo, si sobra huevo, haces huevo frito y papa para todo, pero no han sobrado. Nos faltaron y tuvimos que ir el domingo a buscar. Gracias a Dios la ruta de la tapa ha sido muy bien, hemos vendido 2.550 tapas, las hemos podido ver por los huevos que hemos vendido y gracias a todo el mundo, los que no han votado, los que no nos han votado, los que han venido al negocio, que gracias a Dios nosotros no nos podemos quejar y han venido muchísima gente. Hombre, al final resulta hacer la mejor, es verdad que tengo un rato de casondeo porque es verdad que todo el mundo dice, pues tú tapas la mejor, pero después no te votas, esta vez te han dicho la mejor y han votado. Está muy bien, yo te lo agradezco a todo el mundo y bueno, para mí que yo trabajo la tapa, pues reconocimiento pues muy bueno. Muchas gracias a ustedes, pues porque todos los años estáis aquí grabando y bueno, y gracias a ustedes, pero y bueno, a todo el mundo que ha votado, a todo el pueblo y bueno, nosotros como siempre seguiremos haciendo buenas tapas porque nos dedicamos a eso y es lo que es querer hacer buenas tapas. Bueno, esperamos el año que viene, el 2019, en el VATAPEO Juanvera, ¿vale? La verdad que ha habido mucha, mucha rivalidad, hemos estado muy igualados con los demás también, la diferencia es 20 puntos y la verdad que cada año nos esforzamos más y lo intentamos hacer mejor, no solo nosotros, sino todos los bares. Y la verdad que lo de la ruta a la tapa y el cóctel tiene un auge más grande, cada año creo que es mejor, ¿no? Y la verdad que hay que superarse para ganar. Y bueno, el cóctel le gusta mucho a la gente, era muy fresco, era una mezcla de mojito con daiquiri, era de melocotón, llevaba un ron blanco, limón de la zona de Bale Gual, ceba de Colosco y la verdad que le gusta mucho a la gente, con la calor que he hecho estos días, pero ya gracias a Dios de la, esta es la sexta, pues llevamos ganando cuatro años y la verdad que es muy un contexto, tanto mi hermano como yo que somos los gerentes, muy bien. Yo pensaba, pero cuando hemos hecho el recuento de la, de la mil ochocientos tiques, y hay gente que ha hecho la ruta a la tapa sin entrar los tiques, y el año pasado era un poquito menos, nos hemos sorprendido cuando hemos hecho el recuento, la verdad que muy bien. Pues nada, lo he dicho, ahí tenéis vuestra casa y nada, el año que viene no esforzaremos más todavía, que es difícil, pero no esforzaremos más. Cada año mejor, mucho mejor, este año es la sexta edición de la ruta a la tapa y el cóctel de Cártama, y la verdad que con cuarenta participantes de comercios, pues que pues nos han degustado con sus tapas y con sus cócteles, y más de mil setecientos pasaportes los que se han sellado este año, y en torno pues a unos doscientos mil euros, creemos que la repercusión económica que ha llegado al pueblo, ¿no?, con esta sexta edición. La verdad que agradecer pues a todos los colaboradores, Sabora Málaga, Suepe, Pexi, Bodega Sánchez Rosado, Lasca de Pedernal, Prolongo, no sé si me queda alguno, Estrella Galicia, pues a todos darle la enhorabuena también y las gracias por su participación y seguir creyendo en esta ruta de la tapa y el cóctel de Cártama. Y desde el área de comercio del ayuntamiento de Cártama y del propio ayuntamiento, pues dar la enhorabuena a cada uno de los participantes, de los premiados, de los más de 140 premiados que esta mañana pues hemos tenido la suerte, ¿no?, pues de entregar tantísimos premios a tanta gente que ha participado. Y bueno, de todo, gente más mayor, gente menos mayor, gente, personas extranjeras, fuera del municipio, es decir, la verdad que la variedad ha sido muy amplia, eso quiere decir pues que la ruta de la tapa y el cóctel de Cártama es ya reconocida prácticamente en casi toda la provincia y viene pues gente a disfrutarla, a participar de este fin de semana largo, jueves, viernes, sábado y domingo, que en torno pues ya al comienzo del verano todos los años pues tenemos prevista hacer. Así que el año que viene creo que mucho más y mejor en la séptima edición. Y desde aquí pues dar la enhorabuena a cada uno de los participantes y los premiados. La verdad que sí, esto es también un escaparate para el municipio de Cártama, para la restauración de Cártama, un escaparate de cara a todos los visitantes que puedan mostrar pues la gastronomía, la buena cocina que en Cártama se elabora y se hace y como he dicho, este es un escaparate para todos los comercios y restaurantes del municipio. Hemos podido probar un año más, hemos intentado pues desde el área de comercio y del ayuntamiento estar, participar en cada uno de los comercios y ir a probar la tapa o el cóctel. Y la verdad que puedo decir que este año se ha mejorado mucho la calidad, la presentación de las tapas y desde aquí pues dar la enhorabuena a esos restaurantes y bares que este año pues se han empeñado un poco más en que el visitante, el vecino de Cártama pues pueda degustar y probar pues esas magníficas tapas y cóctel que han preparado este año. Así que lo dicho, desde aquí del Ayuntamiento de Cártama, darle la enhorabuena tanto a premiados como a restaurantes y bares por la magnífica ruta de la tapa, la sexta edición que este año nos han ofrecido. Así que el año que viene, más y mejor. Bueno, buenos días. Hoy vengo a hablar de la bolsa de empleo. Hoy hemos hecho el sorteo de la primera bolsa, de la bolsa de monitores de ocio y tiempo libre que nos hacía, vaya, como no todas las personas que la echaron cumplían con los requisitos, no había problemas con las alegaciones y con la premura que teníamos hoy en la escuela de verano, se ha hecho hoy el sorteo, se ha procedido el sorteo. Las siguientes bolsas, pues los próximos días se harán los sorteos de ellas. Hoy, como hemos dicho, monitores de ocio y tiempo libre, ha salido como primero, como sorteo primero de la bolsa, el número 29 de las solicitudes que entraron por ventanilla, son de los 47 personas, entonces el 29 sería el número 1 y a partir de ahí se reorganizaría la bolsa. La bolsa, como es una bolsa viva, una bolsa abierta, estos 47 personas dentro de febrero del año que viene se incorporará la gente que quiera volver a echar la bolsa. Entrarían, de los que han trabajado, irían a los últimos y estos entrarían en el sorteo con las nuevas solicitudes. Esperemos que la bolsa sea funcional, es una bolsa que esperemos que sea definitiva, que dure muchos años, que sea abierta con estas bases, dure muchos años y que sea funcional para el Ayuntamiento para cubrir esas carencias que el Ayuntamiento como contratación funcional no puede hacer. Darles la enhorabuena a los primeros, a los que han salido primero a la bolsa, que como hemos dicho, de Escuela de Verano casi todos entrarán a trabajar ahora en este mes de junio. Buenos días, aprovechando que hoy es día 26 de junio, pues vamos a presentar las actividades que tenemos de pizarra ante las drogas. Digo 26 de junio porque precisamente hoy es el día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Entonces voy a pasar a comentaros las actividades que tenemos anuales durante toda esta campaña para que las conozcáis y podáis ir participando en las que os parezcan convenientes. Empezamos con la campaña informativa y preventiva que se hace en los distintos establecimientos del municipio. También tenemos, como todos los años hacemos, el curso de monitor de ocio y tiempo libre, que son 295 horas de duración. Son para personas mayores de 18 años y además pues es todo el mes de agosto. Esa es la parte teórica y luego durante el curso hasta diciembre se hacen las prácticas. Ya se irán haciendo aquí en el ayuntamiento, en distintos eventos y en distintas colaboraciones que podamos ir teniendo. También contamos con una prevención en grupos de riesgo que sobre todo se hace con el instituto y con algunos grupos determinados. El día 15 de noviembre es el día sin alcohol, que también hacemos una especie de actividad. Cada año vamos haciendo algo distinto, nunca hacemos lo mismo. Las campañas preventivas consisten también en poner mesas en ciertos establecimientos, en ciertos puntos del pueblo, donde se difunden folletos publicitarios, carteles, inserción del programa en la web municipal. Luego tenemos también otra actividad, que es el… Ya vamos por el onceavo concurso de corto y eslogan, que es Pizarra Ante la Droga 2018. Normalmente tenemos participación buena y salen unos eslóganes muy buenos. Seguimiento también del proyecto de consumo responsable, que son jornadas que se hacen en los bares, también el fomento de bares saludables. Luego también se le da a los propietarios o a los encargados o encargadas de los locales, de los bares, se le da como una especie de certificado de que tienen ese servicio responsable al día y se le hace el reconocimiento. El servicio de atención a la movida, que se hace de octubre a diciembre de este año también. Y el fomento de programas escolares de educación para la salud. Y por último tenemos una actividad que se llama Educar en hábitos saludables, que son escuelas de familia, que se hace también de octubre a diciembre. Esto consiste, lo va a hacer la psicóloga que tenemos aquí en el CIM y son actividades también que las personas que han acudido y que las conocen salen también con muy buenas sensaciones. También comentaros que podéis consultar el enlace del programa en la pizarra.es, que es la web del ayuntamiento, y ahí podéis encontrar toda la información de drogas, los folletos informativos, las convocatorias de los cursos, las actividades que tengamos de ocio y tiempo libre y cualquier tipo de consulta. Que sepáis también, aparte que lo podéis hacer por la web, tenéis aquí en el área del ayuntamiento, la primera planta de nuestro área de bienestar social. Cualquier cosa que queráis consultarnos y preguntar, pues aquí nos tenéis a vuestra disposición. Bueno, pues los próximos días, 6 y 7 de julio, aquí en Monda, tienes una cita con nuestro festival flamenco que este año ya va por la 22 edición. Un festival que abrimos el viernes con artistas locales, por eso le llamamos Por Amor al Arte, y se reparten tres escenarios diferentes. Empezamos en la Peña Flamenca a las 9 y media, después pasamos al Parque Andalucía y terminamos en el Auditorio. Y el sábado tenemos la gala en la Plaza de la Constitución y ahí vamos a poder escuchar el buen cante de Jesús Méndez, de Anabel Valencia y después también el grupo de baile Samora Málaga con artistas de renombre como Rafael Garra Repompa, Antonio Santiago Remarche. Toda esa información la tenéis en el cartel y nada, venir a visitarnos a nuestro municipio para escuchar un buen flamenco en nuestra villa de Monda. Bueno, yo desde pequeño siempre me ha gustado el tema de la pintura, el dibujo, todo relacionado con las artes plásticas. Y entonces, pues hace unos 10 años más o menos, me interesé sobre el retrato, que es donde yo me he especializado más. Y nada, empecé a investigar, a formarme un poco, a hacer cursos y ahí formándome poco a poco para realizar el retrato que era algo impresionante, me parecía algo inencansable. Y nada, y poco a poco fui evolucionando. Y por ejemplo, para ti, ¿cuál es la mejor obra que has pintado, la que tiene más valor para ti? Para mí son todas importantes porque ha formado parte de mi evolución. ¿Vale? Pero después hay dos obras que las realicé para la caza de hermandad, el Nuestro Padre Jesús Nazareno y Cristo del Perdón, que es una obra pública y que se va a quedar ahí para la historia. Entonces, pues para mí ha sido una de las más importantes. También la hermandad de la Virgen de la Fuensanta, también cuento con otra obra mía, que yo creo que esos son importantes. Háblanos de la pintura del Colegio de la Fuensanta. Bueno, eso fue una pasada, fue una experiencia única porque aparte de que yo tenía muchas ganas de realizar algo así, salir del estudio y realizar algo en el exterior, pues me dieron el… que por cierto, le tengo que agradecer a la dirección del colegio por contar conmigo desde el minuto uno. Y nada, fue un proyecto que surgió de la dirección y trataba de plasmar la parte más emblemática del pueblo, como es la ermita, el conde de Puerto Hermoso, el minador de raja ancha, una de las calles más antiguas del pueblo, como es la calle Alta y el puente del río. Estos cinco murales los realicé con tres compañeras más, que también la quiero nombrar, que es Fina Gómez, Mari Pepa Estrada y Santi Estrada. Y nada, y después tuve privilegio de pintar en solitario, en una pared de ocho metros por ocho metros, el… una de las partes más significativas de pizarra, como es el santo. Fue un reto para mí enfrentarme a esa pared y… y nada, y con mucha ilusión, muchas ganas y mucho sentimiento, pues pude realizarlo y salir y defenderlo. Aparte, esa obra ha tenido mucha… mucha… muy buena aceptación en todo el pueblo, con lo que me siento muy orgulloso de verlo hecho, la verdad. ¿Y actualmente estás trabajando en algo? Sí, tengo unos proyectos muy importantes que gracias al Ayuntamiento de Pizarra han depositado la confianza en mí para poder realizar unos proyectos muy chulos, muy interesantes y yo creo que al pueblo le va a hacer falta. Hola, buenos días. Pues hoy venimos a hablar de esta obra que empezamos hace una semana o semana y media, que es el cambio de abastecimiento de agua a la zona de La Vega. Esta actuación es el cambio de la tubería antigua, que estaba de un mal acceso y daba muchos problemas, una tubería nueva de polietileno, unos 300 metros del depósito de ermita hasta aquí, hasta La Vega. Son 300 metros lineales de polietileno desde el depósito de ermita hasta aquí, hasta La Vega. La importancia de esta nueva tubería… cambiamos el diámetro, pasamos un diámetro mayor, entonces el volumen de agua que metemos a la barriada es mayor. Siempre en los veranos teníamos el problema de que el caudal en momentos puntuales caía y no teníamos caudal en La Vega. Con esta actuación preveemos que La Vega se le quite ese problema y los vecinos y vecinas tengan tranquilos su suministro durante la época de verano, que es la más problemática. También va un cambio de tubería desde los dos depósitos, desde el ermita, desde los dos depósitos del ermita para… cambiamos el fibrocemento que quedaba allí y lo pasamos a fundición. Ya entonces, con eso eliminamos toda la fundición que había en alta, con esa tubería de 200 metros, también mejoramos lo que es el paso de un depósito a otro y el suministro a pizarra quedaría también mejor. Todas estas obras son 75.000 euros de coste, va englobada en el plan de diputación de cooperación y le agradecemos que en esta concertación vienen por los suministros de agua que era muy importante. La segunda actuación que vamos a hablar hoy, la segunda actuación es el cambio de la canalización desde el depósito del ermita hacia toda la avenida Fuenzanta, hacia el trozo que ya se arregló hace bastante tiempo, se quedó esta parte sin actuación y lo hemos acometido ahora. Estas son 700 metros de tubería de fundición, en un tramo que daba mucho, mucho, mucho problema porque este tramo de fibrocemento ya era bastante antiguo, de los que más problemáticos que teníamos en la zona. La verdad que hemos hecho, desde que llevamos los dos años, bueno, años y medio que llevamos con el agua prácticamente, habíamos hecho bastantes actuaciones de reparación en este tramo, con la siguiente molestia a los vecinos y vecinas, tanto en cuanto esta tubería en la que da agua a casi toda la parte antigua del pueblo, tanto aquí al barrio como a parte baja de calle Real y toda la parte del polígono y tal. Con esto conseguimos no tener una tubería, quitar el fibrocemento, eliminar el fibrocemento, que es una de las cosas que nos hemos puesto como objetivo y, sobre todo en alta, y quitar esos problemas que tenía la red. También se ha cambiado el forjado del depósito de ermita, que estaba ya bastante precario, se ha impermeabilizado el depósito. Esta obra viene englobada en una subvención de diputación por parte de Presidencia, costa de unos 200.000 euros, 191.000 para ser exactos, y ya está cometida. Hoy estamos a lunes, mañana martes, creo que ya el depósito estará en funcionamiento y esta obra la daremos ya por terminada. Agradecemos a la empresa que ha estado, a Provisa, con la diligencia y la facilidad que nos lo ha puesto todo y también se me olvidaba, se ha repuesto todo el pavimento de Avenida Fuensalta, que la verdad que está bastante precario y lo tenemos nuevo casi toda la avenida. Esperemos que esta ya, con esta actuación no tengamos, en unos años no tengamos un problema más en este servicio, en esta parte del servicio. Pues la tercera actuación que queríamos comentar es el arreglo del acerado y de la tubería de repartición de Antonio Mairena. El acerado estaba en muy malas condiciones, está acerado desde que se cometieron las obras que se hicieron aquí, que al final se pararon, pues nunca se llegó a reponer y la verdad que está bastante peligroso para tanto los viandantes como los vecinos y vecinas y los niños pequeños que pudieran acceder a las arquetas que estaban abiertas. Entonces hemos aprovechado que hemos arreglado la tubería, que tenía bastantes problemas, la tubería de repartición a los vecinos y hemos acometido todo el acerado perimetral de la zona para que estuviera en condiciones óptimas para el uso. Estas actuaciones son con recursos del ayuntamiento, son unos 25.000 euros lo que nos ha costado, pero creíamos que el peligro que conllevaba la acera en ese estado había que cometerlo sí o sí. Teníamos cuatro o cinco reclamaciones de los vecinos de bastante tiempo de que había que arreglarlo y hemos visto que era el momento y que ahora con el servicio de agua también en el ayuntamiento, con la actuación de agua, pues ya en el mismo paquete arreglábamos la acera. Bueno, se terminó esta semana y ya está en uso para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de este acerazo nuevo. Y cuarta y última actuación que hemos llevado a cabo en estos meses, pues teníamos problemas que los dos depósitos estaban independientes, tanto el depósito nuevo de aquí de Río Grande como los depósitos del Mita y Calderón de allí en la otra parte del pueblo. Lo que hemos hecho ahora es una actuación para cerrar la red. La red queda conectada totalmente tanto de depósitos desde allí hacia el Olivar, desde Casas Nuevas hacia el Olivar, como del Olivar hacia el pueblo. Hemos unido con una tubería de 110 desde aquí del Olivar hacia la zona de, como decimos coloquialmente, las palmillas, con una tubería de 110 y hemos unido totalmente la red. Esta actuación nos favorece en que si cualquiera de los dos depósitos en un momento dado tiene una avería grande que haya que tener varios días el depósito sin funcionar, cada uno de ellos pueden dar agua a las diferentes zonas. O sea que tenemos conectada toda la red municipal, tanto de un depósito hacia un lado como del otro depósito hasta hacia el otro lado. Mucho beneficio, nos da mucho beneficio tanto en cuanto podemos hacer actuaciones de limpieza, sin que los vecinos y vecinas tengan problemas con el suministro. La verdad que estos días, con tantas obras que he contado y tal, ha habido problemas en la red, hemos tenido más bajada de presión, pedimos disculpas al Ayuntamiento. Creemos que eran obras necesarias, obras que al final a la larga le dan mucho beneficio y la verdad que unos días así malos pues teníamos que tenerlo porque si no no podíamos cometer estas infraestructuras nuevas que harán que el servicio sea mejor, que Pizarra avance, avance en agua. Nosotros, desde que llegamos al Ayuntamiento, este equipo de gobierno creyó que el agua en el Ayuntamiento, el agua municipal era la solución. Estas son las soluciones que estamos dando a los problemas de los vecinos y vecinas. De aquí a la larga esperamos que estas actuaciones se queden en el pueblo durante mucho tiempo y no den ningún problema más de los que teníamos antiguamente. Teníamos una memoria presentada por Idealia con una serie de actuaciones que había que hacer de mejora de la red. En este año y medio que llevamos con el agua la hemos acometido casi todas. Con el consiguiente, sin subir los precios de tarifa, sin que el consumidor, bueno el vecino y la vecina, consumidor al final del agua tenga ningún aumento en su factura y con una rebaja de 100.000 euros en el primer año, con respecto a lo que nos costaba el agua con la empresa. O sea que creemos que la gestión es un éxito, creemos que el agua en el Ayuntamiento está en buenas manos y creemos que el servicio irá todavía mejor en estos años que vienen ahora. Hola, nos reunimos todos los lunes para protestar por las pensiones tan bajas y ridículas que tenemos. A consecuencia de que las pensiones no suben, sube el IPC mucho, las pensiones no suben prácticamente, como todo el mundo sabe, el 0,25%, pues decidimos ya hace una pila de meses de hacer una protesta en la plaza para protestar, sobre todo para eso, protestar y por la indignación que tenemos por el tema de que es una pensión muy ridícula. ¿Cuántos lunes llevaréis más o menos? ¿Cuántos meses llevaréis más o menos reuniones? Por lo menos seis meses llevaremos, como mínimo seis meses, enero más o menos, sobre enero. Empezamos en la puerta del Ayuntamiento nuevo y pensamos que aquí era mejor y estamos en los últimos meses lo estamos haciendo aquí en la plaza del Ayuntamiento antiguo. ¿Son muchos nuestros mayores y nuestras mayores que participan en estas manifestaciones? No, somos pocos, por desgracia somos pocos, porque la gente nos quiere mojarse. La gente nada más ven protestar que se compramos poco, que las pensiones no hay para llegar a cien de mes, pero a la hora de venir aquí y luchar y reivindicar sus derechos no acuden. Pero sí, por lo menos vemos 60, 50, 60 todas las semanas que nos estamos reuniendo para hacer la protesta en nombre de todos ellos, porque la mayoría no viene. Estamos pendientes del permiso buen nativo para hacer una manifestación por el pueblo y explicarle al pueblo y sobre todo a los pensionistas, que son muy reticentes a la hora de defender sus derechos y piensan que en el sofá o en el hogar de jubilados jugando al domino y a las cartas se lo van a llevar todo. Pero bueno, los que estamos por despertar conciencia y luchar por nuestro derecho, vamos a salir en una manifestación por el pueblo explicándole a la gente la ridiculez de su vida que nos quieren dar, ya que desde 2012 a hoy una pensión de 800 euros, por ejemplo, ha perdido 400 euros de poder adquisitivo. Para que a la gente le quede claro, lo que en 2012 comprábamos con 400 euros, hoy nos cuesta 800. O sea, que más claro no podemos ver. Y lo que nos quieren subir, pues tirándole mucho, 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 mucho. Si nos suben un 2%, a una pensión de esos 100 euros le van a subir 90 euros. ¿Dónde están los 310 euros que faltan? Pues por eso es por lo que tenemos que luchar y eso se consigue en la calle. Que cuanto más gente vean el gobierno que sea, este, el anterior, que venga, cuanto más gente vean protestando en la calle, son votos que ellos saben que no van a recibir. Y eso es donde les duele. Ahí es donde únicamente ellos se sienten desprotegidos y donde dan marcha atrás, reculan y dicen donde digo digo, digo Diego. Y no había dinero, pero por aquí aparece dinero. Claro que hay dinero. En cuanto paren la hemorragia de ladrones que hay en España, hay dinero para otro mundo. Pero claro, hay que ponerse y hacerlo. Que llegue un gobierno honrado y con ganas de luchar por la gente humilde, pues entonces habrá dinero. ¿Cuándo comenzó el curso? Este curso en febrero de este año. ¿Y cuánto tiempo se lleva realizando aproximadamente? Lo que es en Pizarra llevo dando clases aproximadamente sobre 15 años. ¿A qué público va dirigido? ¿O no tiene límite de edad? No tiene ni de edad ni de nada, no hay límites. ¿Cuándo se abre el plazo? ¿Para inscribirse? Pues cuando alguien asoma por la puerta y me dice quiero venir, pues ya está. ¿Que sigue abierto entonces? Sí, siempre, siempre. ¿Y qué hace en el curso? ¿Qué tipo de pintura? Pues el que le apetece a cada uno. Es decir que yo procuro ayudar a cada uno a que se realice con la técnica que le guste y que yo sepa impartir, claro, pero hasta ahora no hay problema. ¿Los cuatro y los resultados se podrán ver en algún sitio? ¿Se expondrán? Sí, de vez en cuando hacemos alguna exposición colectiva. De hecho, tengo hablado para hacer en septiembre u octubre. Haremos una aquí en la Casa de la Cultura o en el Ayuntamiento. Hacemos una colectiva. ¿Y cuándo finaliza el curso? Pues ya está en la última clase, es decir, que finaliza a finales de junio y lo retomamos en septiembre. Bueno, el Club Ciclista de Pizarra, como club fundado, llevará unos 32 años funcionando, desde el año 80 y tanto. Pero realizando carreras aquí, organizando carreras, aunque con el nombre o con otra licencia, desde el año 52 datan fotografías de carreras que se han organizado aquí. Con antiguos corredores locales que había, muy buenos y tal, y hasta nuestros días. ¿Y cuántos miembros forman parte actualmente del club? Pues ahora, ¿cuántos? Ahora somos sobre 35 aproximadamente, más o menos. ¿Qué actividades realizan? En el momento, bueno, hacemos el Día del Pedá, junto con el Ayuntamiento de Pizarra. Realizamos, bueno, una salida interna del club, que la hacemos durante todas las semanas, todos los fines de semana, los sábados. Y el Desafío Pizarreño, que es el proyecto más grande que tiene el club, que es una carrera por etapa de dos días, y la realizamos siempre a principios de septiembre. Esta será la tercera edición. ¿Y cómo se puede formar parte? Pues nada, simplemente ponerse en contacto a través del correo electrónico del club ciclista, club ciclistapizarra.com o buscándonos a alguno de nosotros. Ya está, damos de alta, pues, con un simple formulario, lo rellenas y paga tu cota anual y fuera. No hay más. ¿Alguna actividad que vayas a hacer ahora recientemente o en los meses próximos? La de ahora el Desafío Pizarreño. El más próximo que tenemos, que es en septiembre. Tú puedes hablar mejor también. Ahora mismo estamos de lleno preparando un tema de permiso y, bueno, un montón de trabajo que lleva detrás de eso. Recorridos y demás. Sí, son dos pruebas. Una contrarreloj el sábado y luego el domingo, el sábado por la tarde, ¿no? El sábado por la tarde, ¿no? El contrarreloj. Y luego el domingo ya una prueba en línea, de Montembay. De Montembay. Sí, es muy urbana, sí. Y el sábado una prueba de media maratón. Pues nada, si queréis invitar a que la gente se apunte a participar en este deporte. Sí, pues claro, por supuesto. Todo el que quiera participar con nosotros tiene las puertas abiertas. Sí, los fines de semana se hacen, bueno, diariamente también, pero los fines de semana se hacen una salida más así del club, tanto de bicicleta de carretera como de montaña. Como de montaña, ¿no? Nos adaptamos todos. Ya que hoy estamos aquí en esta rueda de prensa un poco atípica, en donde estamos en el recinto de nuestra piscina municipal, que después de haber tenido unos meses bastante complicados en cuanto a la piscina municipal de nuestro municipio se refiere, pues estamos aquí hoy porque ya vamos a anunciar la programación que tenemos preparada para el verano y la apertura de la piscina municipal en la temporada de verano para el día 2 de julio, con una programación que empezará a las 9 de la mañana y que terminará todos los días a las 8 de la tarde, 8, 9 de la tarde, dependiendo del día, y donde tendremos además también una jornada nocturna que será todos los jueves de 10, 10 de la noche a 1 de la mañana. La verdad que estamos trabajando duro. Esta semana ha sido muy, muy intensa para nosotros. Hemos encontrado muchos problemas en la piscina, pero bueno, yo lo que quiero contarles a los pizarreños y las pizarreñas es lo que el ayuntamiento al final ha tenido que realizar, las distintas acciones que hemos tenido que realizar pues para que la piscina pueda estar operativa en este verano y no queríamos ni mucho menos que los pizarreños y las pizarreñas se quedaran este año sin su piscina municipal. Como bien sabe el pueblo de Pizarra, la piscina estaba en una concepción de manial con una empresa que era la que lo estaba gestionando y llevaba desde el año 2012 gestionando nuestra piscina, tanto la temporada de verano como la temporada de invierno. Por lo tanto, han sido montones los problemas que se ha ido teniendo durante mucho tiempo y demasiadas, bueno, al final problemáticas técnicas dentro de lo que la piscina municipal requiere. Pero es que en el último periodo pues ya también tuvimos una serie de inconvenientes que la verdad que hicieron que al final pues la piscina se quedara totalmente inoperativa. Con una, se rompió la caldera, una de las piezas de la caldera y a partir de ahí todo desencajó en inundación de la sala de máquinas con un metro y medio y lo que hizo pues bueno, que al final pues tuviésemos ese problema y que desde el mes de febrero no hayamos podido tener nuestra piscina operativa. Negociaciones con la empresa y de ahí que el ayuntamiento hemos intentado en todo momento de extender la mano a la empresa concesionaria en ese momento y el poder intentar de que la empresa pudiese seguir siguiendo el tema de desarrollando esa actividad que estaba realizando durante los demás años y aunque con algunos incumplimientos de cierres puntuales, sobre todo en las épocas de invierno, la verdad que teníamos que llegar a una solución, una solución donde al final pues el ayuntamiento, al igual que hemos hecho con otros servicios municipales, pues hemos tenido que tomar la decisión de rescindir el contrato a la empresa concesionaria. El trámite administrativo, como bien sabéis, siempre tarda un poco más y en el cual pues una vez que se ha rescindido ese contrato, pues hemos comenzado las distintas actuaciones que teníamos que hacer para poner la piscina operativa con forma normativa y para que cumpliese todos los parámetros que son necesarios para abrir una piscina al público, para que no se corra ningún riego y con todas las materias de seguridad necesarias. La verdad que la inundación última de la sala de máquinas ha hecho un destrozo, lo bastante importante en nuestra piscina municipal y el cual estamos valorando ahora los costes de lo que puede ser la reparación completa de la sala de máquinas junto con todo lo que es el exterior de la piscina municipal, pero que en el momento que tengamos esa cifra pues intentaremos ver posibilidades para poner la operativa lo antes posible. Pero bueno, una vez pasado todo esto, tenemos claro que nosotros somos un equipo de gobierno y quiero agradecer a todos mis concejales y concejalas que están hoy aquí acompañándome, del equipo de gobierno acompañándome, porque lo que venimos a anunciar hoy es que a partir del día 2 tenemos nuestra piscina municipal estará operativa, los baños de verano, por supuesto que podremos tenerlo, la escuela de verano podrá disfrutar de su piscina municipal, el acuallín, que es algo muy demandado por nuestros mayores aquí en Pizarra estará operativo, tendremos escenado libre todas las mañanas y la verdad que al final pues debemos de estar contentos porque el día 2 vamos a abrir y sinceramente esto hace un mes ni en el mejor de mis sueños podía llegar a pensar de que podríamos intentar tener la piscina abierta para esa fecha. Espero que no salgan ninguna piedra más en el camino, ninguna traba más en el camino que no nos permita el poder estar inaugurado el día 2. La idea es mañana comenzar a llenar la piscina una vez que ya también la hemos lecheado y hemos testeado que la piscina estaba bien, las bombas ya están operativas y por lo tanto mañana por la mañana empezaremos a llenar, el llenado serán dos o tres días y creemos que para la semana próxima, finales de semana, jueves, viernes, tendremos nuestra piscina operativa. Pero para tener un poco de prudencia vamos a dejar esos dos o tres días de margen antes de abrir definitivamente el día 2 que es el día que al final abre oficialmente. Y me meto en la parte administrativa para dar un poco más de información de lo que de verdad tiene que hacer el vecino y la vecina esta semana. El área de contratación donde se tendrán que apuntar a todos los cursos, donde se tendrán que apuntar a la escuela de espaldas, donde se tendrán que apuntar a Guayín, donde tendrán que ver los bonos y donde tendrán que hacer todos los trámites administrativos es la delegación de la Concedería de Deportes, allí los técnicos de deporte ya están preparados para recibir y os entregarán toda la documentación necesaria para que apuntéis a todos y cada uno de los programas que hemos diseñado en esta reapertura de la piscina para verano. Por supuesto los bebés, natación para los bebés, inicio de natación, natación para los mayores, el aquallín como he dicho antes y muchas más modalidades que vamos a tener a disposición. Importante, a partir del lunes es importante que se pasen por el ayuntamiento, se les dará toda la documentación y en ese mismo momento ya se podrán inscribir. Importante, las tarifas, volvemos a las tarifas que teníamos anteriormente municipales, eran unas tarifas, pues bueno, eran un poco más económicas que las que teníamos ahora antes del cierre de la piscina con la empresa, 15% de bonificación para nuestros mayores de 65 años y la tarifa del baño libre. El baño libre durante la semana los niños un euro, los adultos euro y medio y los fines de semana dos euros todos los mayores. La natación, el nado libre que vamos a tener abierto por las tardes será a partir de las 3 de la tarde hasta las 7, los días de diario y los fines de semana lo tendremos desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde en lo que al final pues todo el mundo podrá venir y podrá disfrutar de su piscina municipal. Pero lo más importante, que a partir del lunes ya están abiertas las inscripciones, ya se pueden inscribir en cada uno de los distintos cursos que hemos diseñado para esta temporada de verano y que en ese momento que estén inscritos, pues el día 2 comenzaremos. Otras dudas que nos surgen y que también queremos comentar es el hecho de que, bueno, que existen algunos bonos, algunos bonos anteriores de la anterior etapa de la piscina en el cual quiero dar la máxima tranquilidad a todos los vecinos y vecinas de Pizarra que no se preocupen que únicamente lo que tienen que hacer es venir y canjearlos en la misma Consejalía de Deportes. Los técnicos ya lo tienen todo preparado, os canjearían esos mismos bonos que tenéis que no habéis podido disfrutar de ellos y que pagasteis en su día, se os canjeará por los bonos para que podáis disfrutar ahora y para que podáis disfrutar durante un año de ese tipo de bonos. Y nada más, yo espero que todo vaya con normalidad. Para nosotros era importante esta rueda de prensa y que estuviésemos todos los concejales y concejalas. Había momentos de tensión, había momentos bastante complicados para este equipo de Gobierno y yo de lo que sí quiero y ahora que los tengo a todos reunidos, felicitarlos porque la verdad, sobre todo, lo primero, por el apoyo que he podido recibir en todo momento pero también porque cuando nos hemos tenido que poner a trabajar servicios operativos, la Consejalía de Deportes, todas las concejalías, Consejalías de Medio Ambiente y de Agua que tiene una parte muy importante a partir de mañana para poder llenar esta piscina y todas las demás concejalías que al fin y al cabo están implicados y están haciendo de que al final podamos tener esta piscina operativa. Bueno, la verdad que este año como otros años y como ya también hicimos el año pasado la Feria de la Vega la vamos a realizar en el recinto, en la Plaza de la Vega con lo cual el año pasado fue todo un éxito, cambiamos ubicación y este año esperemos que sea doble éxito. Desde por parte del Ayuntamiento hemos hecho una apuesta fuerte en la Feria de la Vega una apuesta con ese espectáculo de Andalucía Sueña, de espectáculo ecuestre que tendremos el sábado, día 30, a partir de las 9 de la noche donde esperamos que al final que todos los vecinos y las vecinas de la Vega pero que todos los que viven alrededor Pizarra, Salea, Cerrarba pero también de la comarca de Guadalhorce, pues vengan a ver este magnífico espectáculo ecuestre que ya el año pasado tuvo un éxito rotundo en la Rotonda de la Cruz Roja en nuestro llano de la Rotonda de la Cruz Roja y que al final rompimos todas las expectativas que se podía superamos todas las expectativas que podíamos tener sobre este espectáculo y por eso en esta ocasión queremos que en el Campo Fútbol de la Vega pues tener este espectáculo ecuestre además de distintas actuaciones, los grupos de baile de todas las pequeñas y los pequeños de nuestro municipio, lo cual harán que estos dos días 29 y 30 este final de junio, después de haber pasado hoy nuestra feria de San Juan que también volvemos a la estación como bien hicimos el año pasado pues otra tradición más, otra tradición más que cumplimos otra tradición más que los mismos vecinos y vecinas que me acompañan hoy aquí pues están encantados y con la que yo pues al final quiero manifestar que desde que empezamos en el mes de mayo con la feria de Zalea Zalea, Cerrarba, Bermena de Estación las ferias de aquí de la Vega la verdad que un repertorio, un mes de junio agotador es verdad que el mes de junio en nuestro pueblo es muy 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 fuerte pero también debo de reconocer que las tradiciones cada vez van cogiendo más fuerza en la cual yo estoy muy contento. Yo quiero agradecer a la Peña La Vega todo el impulso y todo el trabajo que ha hecho durante tantísimos años para que esto no se perdiese, quiero agradecer a la Asociación de Vecinos de aquí de La Vega pues todo el trabajo que se hace hoy además hace un año que cumplimos una de las promesas que teníamos con La Vega que era el cambio de luminaria a ley y todo lo que es la iluminación de la mitad del carril hacia abajo y zona de aparcamiento y bueno, vienen cosas nuevas vienen cosas nuevas que en breve podremos anunciar y que yo estoy convencido de que a esta barriada pues le van a venir muy bien y vamos a poder al final pues bueno dentro de todas nuestras posibilidades que bueno, que La Vega sea una barriada cuidadas, mimadas, al igual que Saléa y Cerralba y al final que no nos puedan nunca achacar de que son las olvidadas pues para nosotros son ciudadanos de primera todos los que viven en los diseminados, en las pedanías como los que viven en el centro del municipio de Pizarra por lo tanto estoy súper contento quiero agradecer a la concejalía sobre todo el trabajo que hace, a Joaquín por ese trabajo espectacular que hace encadenando feria tras feria y consiguiendo que las mejores actuaciones puedan venir a nuestro municipio y a partir de ahí pues a invitar a todo el mundo invitar a que todos vengamos que disfrutemos del espectáculo ecuestre que disfrutemos de las ferias de La Vega que como todos los años sucede pues la verdad que podremos pasarlo muy bien podemos pasarlo en familia y eso al final lo que nos hace que creemos comunidad, que creemos pueblo y que al final seamos un pueblo tan querido como somos los pizarraños y las pizarrañas Bueno pues yo simplemente en primer lugar únicamente y como lo he dicho anteriormente quiero agradecer a todos los vecinos y vecinas de aquí de La Vega el trabajo que hacen durante todo el año el trabajo que han hecho tanto los vecinos de La Vega como La Peña y la propia Asociación de Vecinos por mantener esta tradición en nuestro pueblo y la verdad que estoy aquí ahora acompañado de algunos representantes de aquí de la Asociación de La Peña vecinos y vecinas vecinas ellas tres de aquí de La Vega con la verdad que puedo estar súper contento y que hacen un trabajo súper importante y que si ellas no hicieran este trabajo sería imposible imposible hacer esta feria de La Vega que yo estoy convencido como he dicho anteriormente que va a ser todo un éxito únicamente lo que nos queda es poder invitar a que todos a que todos y todas puedan venir aquí a la feria sobre todo en ese espectáculo que tenemos el sábado a las 9 entonces pues yo quiero que ustedes tres hagáis la invitación para que de verdad venga un llamamiento un llamamiento que todo el mundo pueda venir aquí bueno pues desde aquí de La Vega pues invitamos a todos los vecinos de Pizarra de Zalea, de Cerralba y de toda la comarca que vengan y disfruten de la verbena que hay un ambiente muy bueno una comida muy buena y nos lo pasamos muy bien ole y ya está pues nada, dicho queda invitados quedáis invitados todos ¿no? todos y todas este club es muy joven empezó en enero de 2017 digamos un año y medio y es un club que empezó con tres miembros Antonio Padilla, José y presente Juan Francisco García que con mucha ilusión pues quisimos empezar a darle vida al pádel en Pizarra cuando el año pasado en 2017 había caído mucho y la gente de Pizarra se iba a jugar fuera a Coim, a Álora y era una pena que pasara eso pues nosotros tenemos ya casi 500 miembros porque es que nosotros abarcamos al Valle del Guadalhorce tenemos gente de Cártama, de Coim de Álora, de Casarabonela, de Aldale todo el Valle del Guadalhorce vienen aquí por la por la afición que hemos creado en el pueblo para formar parte del club con que vengas al club a jugar nosotros ya te tomamos los datos y puedes empezar a ser miembro del club porque nosotros no estamos cobrando ninguna cuota simplemente venir a jugar a Sol Pádel Pizarra pues nosotros tenemos la escuela de Pádel de Pizarra en colaboración con el ayuntamiento nosotros el año pasado como empezamos hace muy poco hicimos el primer torneo de Sol Pádel Pizarra en septiembre que fue todo un éxito y este año queremos hacer un torneo en septiembre que os invito a todo el mundo a participar a corto plazo pues lo que tenemos a lo mejor es la escuela del ayuntamiento pues está intentando colaborar con nosotros para hacer escuelas de verano con Pádel también todo el dinero que entra en la asociación y del club es a través de los miembros del club que no es que cobremos una cuota sino que al participar en las pistas cobramos unos precios muy bajos que ni en todo Málaga cobran esos precios yo quiero explicar a todas las personas que tenemos una iniciativa muy buena en Sol Pádel que es que a la gente que nunca haya jugado al pádel le damos las facilidades de empezar con venir con ropa deportiva nosotros le damos las palas le damos las bolas y uno de nuestros colaboradores pues estaría allí con esas chicas o chicos que están empezando enseñándole a la normativa del pádel cómo empezar a jugar al pádel y todo ello gratuito simplemente con el precio que cualquier otra persona va a pagar por una pista de pádel que es una iniciativa que nosotros hemos investigado ni en todo Málaga ni en España existe cualquier persona que quiera empezar a jugar al pádel lo que le dice cualquier club es cómprate una pala cómprate unos zapatillas y empieza a recibir clases pagando las caras nosotros eso nos lo hacemos mira, invito a todo el mundo a que empiece porque con que empiece es suficiente porque esto es un deporte que gusta mucho por la colaboración que se hace entre los jugadores es difícil empezar porque empieza con cuatro personas no es como el ciclismo otro deporte que tú solo puedes empezar a jugar pero nosotros en el club lo que hacemos es poner en comunicación a unos con otros para poder hacer los partidos a cuatro personas que es muy difícil cuando estás empezando porque no conoces a nadie pero con el club nada más que empezar vas a poder empezar a jugar partido de pádel y tenemos en Pizarra unas pistas y un complejo único en el Valle de Guadalhorce con unas gradas que no existen en ningún sitio con una piscina que ahora van a abrir entonces es una cosa que no existe en el Valle de Guadalhorce y invito a todo el mundo a que empiece y con empezar para mí es suficiente pues el taller llevamos realizándolo desde hace 8 a 9 años lo hacemos de marzo a junio dura cuatro meses una parte lo paga el ayuntamiento y otra parte lo pagan los alumnos ¿y en qué consiste? pues consiste en simplemente hacerse un traje de gitana en cuatro meses que son cuatro días al mes y consiste en hacerse el traje de gitana más que aprender digamos que es hacerse el traje de gitana hay gente que como cose en la casa y le cunde tanto pues le da tiempo no hace uno sino hacen cuatro, hacen cinco depende, hay gente que hace uno y así ¿es solo para mujeres? porque aquí hay un público orientado de mujeres el año pasado tuvimos la suerte de tener un chico tuvimos un chico que se lo hizo a su mujer pero normalmente son mujeres solamente en los nueve años que llevamos haciendo este taller es la primera vez el año pasado se apuntó un chico vale, pero vaya que para todos los públicos sí, 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 para todos, para todos ¿y está el plazo ya cerrado o aún se puede...? no, no, lo abrimos en febrero normalmente el ayuntamiento lo pone en Facebook y a través del ayuntamiento donde todo el mundo ya se apunta lo cerramos cerramos desde marzo a junio en los primeros 15 días se llena siempre hay una reserva que gracias a Dios hasta ahora pues siempre ha habido gente de más y vamos, funciona estupendamente me imagino que tú como profesora les ayudan, un poco les orientan exactamente yo se los corto les hago el patrón a su medida ellas calcan yo luego rectifico el patrón porque ya te digo como el curso dura tan poco pues hay que agilizar un poco las cosas entonces pues yo ya corto muy importante yo siempre digo chicas no meten las tijeras no meten las tijeras porque si no pueden gracias y hay que comprar más telas entonces yo los corto luego ellas ya lo ponen de prueba yo voy quitando la falta y ya ellas lo cosen y todas están guiándose por mí pues pronto salimos de este talladero que nos metemos en cuatro meses con idea de estrenarlo para la feria para el 15 de agosto luego se hace un desfile el 16 de agosto que también lo proyecta el ayuntamiento se hace el 16 de agosto ya están todos los vestidos estrenados claro porque aquí se estrena el 15 de agosto y está muy bonito también así termina el curso con el desfile de gitana la junta de andalucía convoca subvenciones del instituto andaluz de la juventud dentro del programa innova 6000 se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el instituto andaluz de la juventud a personas jóvenes andaluzas o residentes en andalucía para poner en funcionamiento proyectos empresariales las personas beneficiarias son jóvenes andaluces o residentes en andalucía mayores de 18 años y hasta 35 inclusive que cumplan algunos de estos requisitos que hayan finalizado estudios universitarios en alguno de los tres ciclos como grado, máster o doctorado o que hayan finalizado estudios universitarios también que hayan finalizado estudios de formación profesional de ciclo formativo de grado medio o superior el plazo estará abierto hasta el próximo 18 de julio los gastos subvencionables deberán tener una naturaleza de gasto de inversión no siendo subvencionables los gastos de naturaleza corriente y deberán ser realizados durante el periodo de ejecución de la actividad subvencionada serán subvencionables las actuaciones encaminadas a la constitución de empresas y también aquellas actuaciones encaminadas a la puesta en funcionamiento de la nueva empresa tales como la adquisición de equipos informáticos mobiliario e inmovilizado material e inmaterial como licencia de software dominios de web maquinaria leasing propiedad industrial obras de adaptación y mejora de infraestructura propia o elementos de transporte se deberá presentar un proyecto avalado por un informe de viabilidad realizado por la fundación pública Andalucía Emprende para más información se pueden dirigir al CADE de Álora que se encuentra en la avenida Pablo Ruiz Picasso sin número en el Centro de Formación y Empleo en Pizarra les atenderá un técnico todos los miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la primera planta del Ayuntamiento